Música Muchas pero muchas gracias por el pase, muchas gracias, les saluda César y Juan San Jorge director periodístico de la revista Justo Medio, con la secuencia Justo Medio en TV Gracias a la siempre generosa invitación del programa Abriendo Puertas que dirige el colega Néstor Becerra Rivera a través de BIS Televisión Pues bien, como ya es de conocimiento público, Justo Medio está nuevamente con ustedes apreciados lectores en nuestra edición número 157, 157, digital e impresa a nivel internacional y como siempre de colección Antes de iniciar esta secuencia queremos señalar pues que estamos viviendo un clima político social muy muy delicado por diferentes razones de las cuales ya ustedes tienen conocimiento pleno muchos problemas nos aquejan por eso, por favor permítanme invitarles a reflexionar unos segundos ¿Sí? Solo unos segundos Pues no nos dejemos, no nos dejemos avasallar por esta situación Reflexionemos, reflexionemos un tanto Al respecto hay una fábula clásica muy inspiradora que quiero compartir con ustedes que durante muchos años se ha detectado, se ha dado por real Sí, se ha dado por real, es una fauna pero ya se ha dado por los años de forma real Se denomina la decisión del águila La decisión del águila Las águilas llegan a vivir nada más que 70 años ¿No? Pero para alcanzar esa edad a los 40 debe tomar una serie y difícil decisión A los 40 años sus uñas están demasiado largas y flexibles y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimentan Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando a su pecho Entonces el águila tiene solamente dos alternativas Dejarse a morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará unos 150 días 150 días Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí y luego el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas ¿Ya? Con el pico nuevo Y cuando las nuevas uñas se empiecen a nacer comenzará a arrancarse las plumas viejas Fíjese ese proceso Tras cinco meses sale triunfante en un vuelo de renovación a vivir 30 años O sea, un centenario una águila centenaria Situaciones parecidas no suceden Sí, no suceden a lo largo de la vida Hay momentos en los que parece que ya hemos dado todo lo que teníamos Pareciera como si hubiéramos agotado nuestra creatividad y que ya no tenemos, sí, ya no tenemos mucho que aportar a nuestra vida A nuestro trabajo o a nosotros mismos La decisión del águila es un maravilloso ejemplo de las decisiones que debemos tomar en nuestras vidas nos quejamos, nos lamentamos nos rebosamos en tristeza y desesperación Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces para escucharte? Y para escuchar lo que quieres ¿Qué haces? En todo caso, ¿qué haces para ser feliz? Los cambios nunca han resultado fáciles para nadie Pero sí pero sí los has pensado lentamente ¿No? Lentamente la decisión merecerá la pena El águila debe tomar una difícil decisión en su vida Tú en su lugar planteate qué decisión tomaría Si decides tomar la misma decisión entonces tómala No dudes Solo debes confiar en ti mismo ¿Qué les pareció? Este ejemplo de esta fábula ¿No es digno de tomarse en cuenta? Reflexionemos un tanto ¿Ok? Pues bien Ahora, por favor, acompáñenme a Estados Unidos, Washington, D.C. Vamos a hablar sobre la International Goal Excellence Hour Alfombra roja se regala show bailable y premiación Este año Washington, D.C., la capital política del país del norte volvió a ser escenario de la celebración del nuevo aniversario de la independencia del Perú motivando a los con nacionales que radican en Estados Unidos a reencontrarse celebrar el triunfo de reconocidos compatriotas que brillan en diferentes latitudes así como compartir experiencias con reconocidos personajes del poder ejecutivo y legislativo norteamericano e igualmente disfrutar de la magia de la gastronomía peruana En la actualidad, el personal de la Casa Blanca trabaja desde su casa sin embargo, se permitió el ingreso a la residencia Palas Llega de una delegación de peruanos para reunirse con los asesores del presidente Biden en temas de inmigración, medioambiente, educación, salud y comercio El presidente Biden hizo llegar su saludo a la organización a través de sus asesores La cena de gala y premiación International World Excellence Hour así como la medalla International Medal of Essential Leadership Reconoce y premia a destacados peruanos líderes políticos empresarios comunicadores chefs educadores científicos deportistas y artistas por su trayectoria profesional en el Perú Estados Unidos y otros países del exterior sobre todo pues por poner en alto el nombre del Perú y servir como fuente de inspiración y ejemplo Respecto, cabe recordar el discurso de Marcantonio Arunategui presidente y director general de la revista Justo Medio galardonado con este premio internacional en el Senado Washington Estados Unidos Washington D.C. Empecemos Dice así Estimados miembros de la mesa Queridos compatriotas Para nadie es un secreto que en la hora actual nuestro país se debate dentro de una crisis moral económica social y política y lo más grave es que el país se encuentra partido en dos hay dos Perú entre ellos está mediando un profundo abismo que han creado nuestras diferencias ideológicas algo hicimos mal sí algo hicimos mal para que los debates fraternos de antes se hayan convertido en burdos desencuentros eso no quiso el generalísimo José de San Martín él soñó con una república sólida solidaria y unida hoy que estamos reunidos nos dice para celebrar un año más de nuestra república es bueno reflexionar y concluir que la que tenemos es una república inconclusa república inconclusa nos faltan ciudadanos y nos falta fortalecer nuestras instituciones nos falta fortalecer nuestra democracia pero no renunciemos a vivir fuera de ella ojo no renunciemos a vivir fuera de ella la democracia derrotó a todos sus enemigos y es el sistema que es capaz de darnos oportunidades para ser exitosos dentro del país o fuera de él como lo hacen con orgullo todos ustedes os invito a pensar en un país unido y hacerlo acción como reza nuestro lema de escudo el lema del escudo firme y feliz por la unión no sabemos que sucederá después de esta crisis pero lo que sí sabemos es que estaremos fortalecidos porque como decía Einstein será una oportunidad para dar un paso adelante recordemos con fervor patriótico que el Perú es más grande que sus problemas como lo dijo Jorge Basagri así será y por eso estamos reunidos para recordar a un Perú unitario en el que pese a nuestras diferencias nos demos un abrazo de hermanos celebremos un nuevo aniversario de nuestra patria querida porque no solo es grande y hermosa sino también porque siempre la llevamos en cada inspiración inspiración de nuestros pensamientos y sobre todo en cada latido de nuestro corazón son las palabras de Marco Antonio Arrúnategui Ceballos y ahora un momento por favor me indican que tenemos sí tenemos de inmediato un enlace directo del Congreso de la República con este periodista María Ruth Díaz adelante por favor colega adelante adelante nos encontramos en este momento para Justo Medión TV y BIS Televisión congresista el día de hoy nos han indicado que ya se está corriendo la moción de censura para el ministro Willy Huerta ¿cuál sería su posición de la bancada? ¿lo han discutido tal vez un panorama así? bueno no se ha discutido actualmente con bastante detenimiento y de acuerdo a algunas probables sugerencias que tengan algunas oposiciones porque es el motivo pero sin embargo creo que ya estar interpelando interpelando y censurando no hace bien para el Estado peruano no hace bien para la gobernabilidad que pide y aún más vamos a socavar más la desaprobación que tenemos actualmente al 6% entonces que piensen bien los colegas congresistas que están generando esa censura al ministro porque ya no estamos para poder ejercer pues más desequilibrio muchas gracias congresista que no importa las mismas de Perú libre muchas gracias este fue el enlace en directo de María Ruth desde el Parlamento Nacional y ahora sí apreciados televidentes será hasta la próxima semana adiós mediante y siempre recordando justo medio no tiene fronteras muchas gracias chau 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 chau